¡Hola chicos! Hoy os voy a contar la vida de cinco mujeres que han hecho historia en el mundo de la ciencia. Y mis favoritas son María Andrea Casamayor y de la Coma. Fue una matemática que fingió ser un hombre para poder enseñar, porque las mujeres no lo tenían permitido, ¿sabéis? Y publicó un libro para que la gente pudiera comprender las matemáticas. Tened en cuenta que no todo el mundo podía ir al cole. Blanca Catalán de Ocon. Se la considera la primera botánica española. Y es que estuvo clasificando y estudiando las plantas de la zona que ella conocía, la Sierra de Albarracín. Hizo tan buen trabajo que se estuvo carteando con grandes botánicos de la época. Y de hecho, dos especies tienen su nombre, la saxifraga blanca y la linaria blanca. ¿Mola, verdad? María la Judía. Acordaos de ella cuando calentéis algo al baño, María, porque lleva su nombre en su honor. Resulta que fue la primera mujer alquimista. Los alquimistas eran como los químicos y científicos de la antigüedad. Y se le atribuyen varios inventos relacionados con la destilación. Es decir, la separación de elementos por medio de la evaporación y la condensación. Mae Jemison. Fue médico, ingeniera y no te lo pierdas. Astronauta de la NASA. Creó un sistema de telecomunicaciones para el cuidado médico en países en desarrollo. Y fue médico también en el Cuerpo de Paz. Además, investigó la ingravidez y la cinetosis en el espacio. Jean E. Summet fue una científica informática estadounidense y cuando era niña no pudo ir a la escuela, pero aún así se doctoró. Trabajó en IBM y colaboró en el desarrollo de tres lenguajes diferentes de programación que se han usado en negocios, defensa y aeronáutica ni más ni menos. Estas mujeres fueron esenciales para el mundo de la ciencia. Si ellas pudieron hacer historia, nosotras también podemos. Porque recuerda, tú puedes ser lo que quieras. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¿Sabéis que las mujeres han sido muy relevantes en la historia política de los diferentes países? De todas ellas he seleccionado mis cinco favoritas. ¿Queréis conocerlas? Kate Barney. Hola. Hoy Barbie no ha podido venir porque... No, que soy yo. Hoy he querido disfrazarme como Kate Barney, la primera mujer detective del mundo, que hacía sus investigaciones suplantando identidades, usando disfraces e interpretando acentos. Como en su época los detectives hacían mejor el trabajo de investigación que los policías, el presidente Abraham Lincoln contrató los servicios de su agencia para que le protegieran. Incluso le disfrazó para recorrer la ciudad acompañándole en persona. Federica Monseñ, escritora política y oradora, fue una mujer que publicó unas 50 novelas para las mujeres de la clase obrera, además de escritos en los que defendía los derechos de la mujer. En 1936 se convirtió en ministra de Sanidad y Asistencia Social y propuso iniciativas sociales para mejorar la vida de la mujer, de los niños huérfanos y de las personas con discapacidad. Concepción Arenal. En su época la universidad estaba prohibida para las mujeres, así que para poder asistir se disfrazó de hombre y la pillaron. Pero convenció a los profesores para que al menos la dejaran seguir asistiendo como oyente desde otra sala. Cuando terminó los estudios decidió ser escritora y trabajó muchos géneros literarios y se preocupó por la situación de la mujer en su país. Veía clave en la educación como herramienta de cambio. Se hizo famosa su frase, abrid escuelas y se cerrarán las cárceles. Ruth Bader Ginsburg. Tiene casi 90 años, pero es una jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos que se ha convertido en un icono de la cultura pop por ser una defensora de la igualdad de los hombres y las mujeres. Se graduó la primera de su promoción, pero los despachos de abogados en aquel momento no contrataban a mujeres. Su carrera despegó cuando un presidente de los Estados Unidos la nombró jueza federal en Washington. Rigoberta Menchú. De familia campesina y de etnia maya quiche, Rigoberta comenzó a trabajar con cinco años. Recorrió el mundo denunciando la violación de derechos humanos en su país y luchó por la igualdad de la mujer y el respeto a la naturaleza. Al final la escucharon en Naciones Unidas y por ello ha recibido el Premio Nobel de la Paz y el Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En cultura, ciencia, deporte y política, todas estas mujeres dejaron una gran aportación a la historia. Pero lo que es más importante, llegaron a ser lo que querían ser. Y por eso tú puedes ser lo que quieras. Yo ya he empezado. Ahora te toca a ti. ¡Paz! ¿Alguna vez te han dicho corres como una niña? Pues no te lo tomes a mal porque las niñas también podemos ser unas grandes deportistas, como estas cinco mujeres de la historia para la historia que cambiaron el deporte. Alice Millat no ganó medallas, pero sí logros para el deporte femenino, a pesar de los obstáculos con los que se encontró por ser mujer. Pierre de Coubertin quería impedir sus avances diciendo «El deporte femenino no es práctico, ni interesante, ni estético. Además, de incorrecto». Pero Alice no le hizo ni caso y consiguió que las mujeres pudieran participar en los Juegos Olímpicos del año 1900. También fundó el primer club deportivo femenino de su país, que sirvió de ejemplo para muchos más. Y por eso Alice creó la Primera Federación Deportiva Femenina Internacional. Y se pudieron hacer los primeros Juegos Olímpicos femeninos. Charlotte Reinegle Cooper Fue tenista y con tan solo 24 años ganó el título de Individuales en Wimbledon y otros tres títulos más. Después de una infección se quedó totalmente sorda, pero a pesar de que el sonido es muy importante en el tenis, supo superar todas las dificultades y consiguió ser la primera mujer de la historia en ganar un oro olímpico en el año 1900. Lili Álvarez Fue escritora y periodista, pionera del deporte femenino español, y causó revuelo por su vestuario porque decidió competir más cómoda, con falda pantalón. Y eso en aquella época era muy atrevido. En 15 años ganó 80 torneos de tenis en diferentes modalidades. No solo era una gran tenista. Con 19 años consiguió el título del Campeonato de Cataluña de Automovilismo en la categoría masculina porque no había femenina. Hasiba Bulmerka Fue la primera mujer atleta africana en ganar un título mundial de atletismo y la primera argelina en ganar una medalla de oro. Ha recibido el premio Príncipe de Asturias y se dedica a promover el deporte entre las mujeres de su país y así luchar contra el machismo. Marta Vieira da Silva Además de futbolista, es embajadora de la ONU y es tan buena delantera que ha ganado seis veces el FIFA World Player y también ha sido Balón de Oro. Se ha convertido en la máxima goleadora de todos los mundiales, tanto los masculinos como los femeninos. Ellas quisieron ser y pudieron serlo, porque recuerda, tú puedes ser lo que quieras, no te asustes ante los obstáculos y haz lo posible. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Gracias. 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 Gracias.